¡Querida y reclamada! ¡Aplaudida! ¡En todo el Perú! ¡Vuelve! ¡Nuestra cantautora nacional! ¡Tania Brindas! ¡Y para el sello auténtico! ¡Discos Imagen! ¡Casualidad! ¡Quieres llamar! ¡A ese encuentro amoroso que tuvimos ayer! ¡Casualidad! ¡Quieres llamar! ¡A ese encuentro amoroso que tuvimos ayer! Casual no fue, no fue casual Tú me buscaste ese amorcito, es la verdad Casual no fue, no fue casual Tú me buscaste ese cariñito, es la verdad Casualidad quieres llamar A ese amor que me brindas día a día ¿Sabes mi amor? Nacimos uno para el otro Nunca lo olvides Y arriba los corazones enamorados Así como Tania Brindas ¡Ay! ¡El amor, el amor! Tú pensarás, tú me dirás Que nuestro amor es fantasía Y de casualidad Tú pensarás, tú me dirás Que nuestro amor es fantasía Y de casualidad Sabes, cariño, te digo pues Y para no tratar de ignorarnos Nuestro amor Sabes, cariño, te digo pues Nacimos uno para el otro Acéptalo ¡Vamos Tania! Casualidades, casualidades También puede suceder Mira amorcito, me estás amando Negarlo, nunca, nunca podrás ¡Otra! Casualidades, casualidades También puede suceder Mira amorcito, me estás amando Negarlo, nunca, nunca podrás Y zapateando a todas las solteritas Pero con ganitas chicas Ahora, ahora ¿Cómo dicen? Una manito arriba La otra manito en la cintura Vuelta, vueltita, vueltita Y para las chicas eléctricas Nelly, Vicky, Luz, con cariño ¡Eso! Mi raza, mi raza, mi raza peruana ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.